En este caso tenemos la integral del logaritmo natural de x diferencial de x y para poder resolver esta integral debemos considerar lo siguiente, seleccionamos a u como el logaritmo natural de x y a la derivada de u la seleccionamos como 1 sobre x diferencial de x, por lo tanto la diferencial de v, en este caso si vemos no hay ninguna otra función, por lo tanto seleccionamos nada más como la diferencial de v a dx de esta manera. Ahora, entonces la integral de esto nos daría x nada más, acuérdense que la integral de la diferencial viene siendo el valor de x, ahora teniendo una vez el cuadro lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula que es u por v, aquí nos quedaría x por el logaritmo natural de x menos la integral de x por du, que en este caso du viene siendo 1 sobre x diferencial de x, entonces lo que nos quedaría aquí sería x logaritmo natural de x menos esta x con esta x, la podemos simplificar y nada más nos quedaríamos con la integral de la diferencial de x, de la diferencial de x, entonces aquí nos quedaría x logaritmo natural de x menos la integral de la diferencial de x, nos daría x más la constante de integración, por lo tanto yo puedo expresar esto como x logaritmo natural de x menos 1 más la constante de integración, ya sería la forma factorizada y con esto tendríamos prácticamente la integral del logaritmo natural de x diferencial de x.